Ustedes no saben que lo que Dios hace es rescatar a la criatura desde su propia creaturalidad Rescatar al débil desde su propia debilidad, rescatarnos desde lo que somos Y dice no era necesario que el Cristo padeciera esto para entrar así en su gloria Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas les explicó lo que había sobre él En todas las escrituras, les digo ustedes tienen la Biblia pero no tienen la palabra de Dios Venga yo les ayudo a entender la palabra de Dios, se volvió el palabra, para ellos palabra viva La palabra viva no la palabra escrita sino la palabra inscrita, la palabra inscrita en el corazón Les explicó todo y entonces el Señor tiene su manera de caminar y de hablarnos Caminar y de hablarnos ¿Qué ocurrió? Ocurrió que ellos dejaron de leer los acontecimientos, dejaron de decir que las mujeres eran unas chismosas Dejaron de echarle la culpa a los demás y dejaron que la palabra fuera para ellos, Jesús palabra para ellos ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes, no me vayan a mentir que yo sé leer la pupila de los ojos? A leer, mamá, ahorita, ¿cuántos de ustedes han estado ahí sentados diciendo Ay, qué bueno que mi hijo hubiera escuchado al padre Luis Enrique Ay, qué bueno que mi esposo no se hubiera acabado viendo el partido de fútbol y hubiera venido a escuchar esto que dijo Ay, qué bueno que mi jefe oyera esta conferencia Digo Jesús, venga, dejen a un lado a los sumos sacerdotes, a los que crucificaron Dejen a un lado a las mujeres quietas, yo les voy a hablar a ustedes, a ustedes Les voy a hablar de su historia, de su realidad, de sus dolores, de sus esperanzas o desesperanzas De su situación, les voy a abrir la mente Y entonces empezó a ser palabra de Dios Y como es palabra con poder, yo no me puedo negar a esa palabra A esa palabra, muy bien Toda esta primera parte que llevamos hasta este momento Hasta este momento Es lo que en la Eucaristía es la primera parte de la Eucaristía Que es la liturgia de la palabra Llegamos caminando, como caminantes llegamos Y Jesús se encuentra con nosotros Y llegamos llevándole un poco de reclamos De nuestra vida, de nuestros fracasos De nuestra familia, del mundo, del presidente De todo eso Yo ya no volví a hablar por teléfono Porque de pronto me lo tienen chuzado Todas esas cosas que pasan Todo eso ¿Listo? Hablamos ¿Y sabe qué nos dice el Señor? Vea, quédese calladito un ratico Sí, venga Venga pues Que yo le voy a hablar Y nos pronuncia una palabra Y siempre tenemos la palabra del Antiguo Testamento La palabra del Nuevo Testamento El Evangelio Jesús como palabra Y después ustedes escuchan a los padres carmelitas De la iglesia de San José Y se derriten todos ahí Escuchando a esa bella No, escuchando a Jesús ¿verdad? Nosotros también lo escuchamos a través de ustedes Realmente Lucas nos está hablando De la liturgia eucarística La primera parte Toda la palabra Toda la palabra Y miren esto Y al llegar cerca del pueblo Al que iban A Emmaús Hizo como que quisiera seguir adelante Pero ellos le insistieron Escúchenme Y escuchen a Jesús Al llegar cerca del pueblo Al que iban Hizo como que quisiera seguir adelante Pero ellos le insistieron Quédate con nosotros Que la tarde está cayendo Y termina el día Entró pues y se quedó con ellos Sentado a la mesa Con ellos Tomó el pan Pronunció la bendición Lo partió y se los dio Entonces Se les abrieron los ojos Y le reconocieron Pero él desapareció de su vista Se dijeron uno al otro No estaba ardiendo nuestro corazón Dentro de nosotros Cuando nos hablaba en el camino Y nos explicaba las escrituras Esto que les acabo de leer Esto que les acabo de leer Palabra de Dios Él hizo además de seguir Ellos le dijeron Quédate con nosotros Entró Se sentó a la mesa Tomó el pan Pronunció la bendición Lo partió Se los dio Se les abrieron los ojos Y se dieron cuenta Que su corazón Ardía Por ese amor resucitado No 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 ¡Gracias!